esta madrugada un hombre de 35 años ha matado presuntamente a tiros a sus dos padres aquí en paterna en el pasaje maroca en campamento mi hija oyó los golpes tomaba medicación seguramente pero fíjate cómo estamos todos no lo esperábamos nadie muchos ruidos y pensábamos que era por este lado nos saludaban el chico igual algo especial sí pero es muy educado y yo lo conozco poquito pero yo creo que no son de joven sí que siempre está mal desde pequeñito porque estamos todos sorprendidos y asustados porque hace poco lo que te digo se prendió la casa y ya estaban estaban ya asustado y y haciendo ya reuniones y no para ver qué hacía el pasado miércoles se declaró un nuevo incendio en el polígono fuente del jarro concretamente en una empresa de palés de madera situada en la primera fase paterna más cerca de ser ciudad europea del deporte 2018 con una sólida candidatura presentada ante el comité evaluador el ayuntamiento condiciona 80 plazas de parking en el solar de los estanqueros paterna inaugura dos nuevas salas de actividades en las instalaciones de la piscina municipal del casco urbano donde se impartirán clases de zumba body pump o pilates entre otras dentro de dos semanas home tv estrena nuevo programa dedicado plenamente a escuchar las quejas y sugerencias de los vecinos de paterna si quieres que se te escuche contáctanos suscríbete al canal que te cuenta todo sobre tu localidad te esperamos y y y y y y y y y